Buen día, primero, disfrutando el día. Disfrutando el día, por fin, llegó el día tan esperado por todos, el calorcito. Así que bueno, acá estamos en el club. Trabajando en la colonia nuevamente como todos los años, ¿no? Como todos los años. Hace mucho, Flor, ¿no? Sí, hace mucho. Arranqué a los 18 años acá en el club como guardavida. Y bueno, ahora a cargo de la colonia. Sí, sí, hace mucho. ¿Lo hacemos hablar? Sí, obvio. Tienen que hablar todos acá los profes. ¿Qué pasa, Turquini? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, acá. Feliz de volver a arrancar otra temporada en el club, al lado de Florencia. Y bueno, trabajar con los chicos. Hay muchas caras nuevas este año. Así que esperemos que sigan el paso que siguió Florencia. Trabajar muchos años y que estén también muchos años más acá en la colonia. Cierto, gran concurrencia, Flor. Sí, la verdad que sí. Este año hay muchos chicos. Bueno, ahora por ahí van a ver algunos acá en la pile, otros están adentro. Pero la verdad que muchos chicos, muchos chicos. Este año lo que hicimos también es los días de lluvias que tengan colonia. Que no se suspenda, porque vimos que está medio complicado con el tiempo. O sea, que dan días lindos, días feos. Entonces, para que los papás... Los dejen tranquilos. Claro, los dejen tranquilos. Ellos trabajan y los bien están acá. Así que bueno, re bien. La verdad que súper bien este año. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Martín? Sí. ¿Y contento? Sí, por ahora los chicos se portan bastante bien. Hay bastantes chicos. Ya se van a portar mal, queda tranquilos. Sí, ¿verdad? No, hay muchos chicos. Esta temporada se ve y nada, por ahora bastante bien. ¿Primer año como profe? Claro, sí. Primer año. ¿La idea qué? ¿Seguir como profe de gimnasia, como bañero? ¿Cómo qué? No, como profe de gimnasia. Sí. Bueno, buen día. Buen día. ¿Nombre? Guadalupe. Guada. ¿Lindo esto? ¿Te gusta? Sí, sí. Este es mi segundo año de colonia y estoy aprovechando, disfruto mucho acá con los chicos. Mi grupo es bastante tranquilo, así que estamos bien. ¿Alguno se pone nervioso que nos metemos la pileta? No, no, no. No, no. Disfrutamos la mañana y después, sí, más tarde aprovechamos el calor y la pile. Pero por fin volvió el clima lindo, que estaba horrible. Estos días no pudimos aprovechar mucho, pero la pasamos bien igual y hoy ya. Podemos disfrutar la pile. Gracias. Buen día. Buen día. ¿Nombre? Ana. Ana ahí. ¿Qué? ¿Primera experiencia? Sí, mi primer año. Me tocaron los nenes más chiquitos y nada, estoy muy contenta de estar acá en el club y acá como profe. Está bien, bárbaro. Pero, ¿cómo se sobrelleva esto? Porque los pibes hoy están bravos. No, bien. Por suerte, como digo, me tocaron los más chiquitos y las nenas. Entonces, te hacen caso. Y más cuando son nenas, así. Y tengo pocas, igual, poca cantidad, así que contenta. Bárbaro. Buen día. Buen día. Mi nombre es Juan Ignacio. ¿Y Juan? ¿Hace mucho que estás? Este es mi segundo año acá en compañía y estuve un año más en el Náutico, en la colonia del Náutico. Lindo esto de trabajar con los pibes. Sí, hermoso, hermoso. La verdad que es muy lindo. Le encanta disfrutar de la pileta a los chicos. Sí, ni hablar. Pero aparte de eso, la recreación. Sí, obvio. Sí, a mí me tocó el grupo de 6, 7 y 8 y quieren jugar al fútbol, al fútbol, al fútbol. Pero bueno, también hay otras actividades. No es todo pelota. No es todo jugar al fútbol. Claro, lo que pasa, viste, que los pibes vienen con la idea esa. ¿Hace terminar las clases? ¿La pelota, la pileta? Claro, quieren la pelota, la pileta. Pelota y pileta quieren. Pero bueno, también hay otro juego que hacer. Dale, gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a terminar con Flor. Bueno, esto, ¿hasta cuándo dura? Esto dura, son dos meses de verano. Arrancamos el 18 de diciembre. Así que son dos meses. Todavía se siguen inscribiendo. Si quieren venir, es de 3 a 12 años. Y este martes, que le queríamos contar a todos, gracias a Connie, animaciones. Este año vuelve Papá Noel. Así que van, si quieren venir, están invitados. Va a ser con los más chiquitos. Así que bueno, los esperamos si quieren venir. Sí, sí, el martes vamos a estar. Si alguien se quiere inscribir, de algún número de teléfono. Si alguien se quiere inscribir, bueno, 2474-4079-28. O pueden venir directamente al club y ya anotarlos y dejarlos acá. A que pasen el verano con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes por siempre venir. Así que bueno, los esperamos cuando quieran. Gracias.